En un discurso, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, indicó que ya se conocieron las ofertas para la construcción de la defensa costera de la ciudad de Pilar, en Nienbucú. Preven iniciar los trabajos para el primer trimestre del año 2020. Estiman que la obra beneficie a unos 40.000 habitantes, además de posibilitar el desarrollo del turismo y mayor seguridad para el establecimiento de inversiones en la región. Que se culminó el proceso de licitación para la construcción de la defensa costera de Pilar. Es una obra que hace cuantos años nosotros vemos el reclamo de nuestros compatriotas allá en ese lejano distrito de Pilar, cada inundación que sufren por la fuerza de la naturaleza y que esto que nadie creía se va a iniciar el año que viene. La obra más grande en la historia del departamento de Nienbucú. Siento la oferta, no sé cuánto fue, pero la obra, el precio, el costo estimado era creo de esta etapa, 105 millones de dólares. Hoy es una obra que se adjudica hoy. Por otro lado, señaló sobre la posibilidad de que el Paraguay disponga del 100% de la energía que por tratado le corresponde de Itaipú, así como se logró concretar la utilización del 100% de lo que le corresponde al país de la energía que produce la entidad binacional de Aceretá. Después de 25 años Paraguay puede tener la capacidad de utilizar el 100% de la energía que nos corresponde legítimamente a los paraguayos, que el año que viene vamos a tener por primera vez en nuestra historia, así como tenemos hoy por primera vez después de 25 años en Aceretá la posibilidad de utilizar el 100% de la energía que nos corresponde, vamos a tener el año que viene si Dios quiere la posibilidad de utilizar el 100% de la energía de Itaipú que nos corresponde. El mandatario realizó su discurso el pasado 30 de diciembre en Coronel Oviedo, departamento de Caguazú, en donde también destacó obras como la duplicación de la Ruta 2, los trabajos del Segundo Puente con el Brasil, entre otros.